Hola, buenas noches a todos los que me están viendo desde este primer video gameplay que yo estoy haciendo del juego llamado No More Room in the Hell que es un juego de supervivencia de zombies, es muy realístico y muy bueno, es de Steam, lo pueden descargar como free to play, no cuesta nada y además ustedes van a pasar por horas de diversión, la cual tiene este juego que se les recomiendo a las personas que son amantes de los temas zombies y bueno, que les gusta seguir las trilogías para el tipo de tensión, el tipo de terror pues a mi, yo soy amante y fanático de los zombies, he jugado todo tipo de juegos de ella por supuesto no me mencione de Resident Evil que ya yo estoy harto de ella pero este juego No More Room in the Hell, para mi opinión, es muy realístico consiste en tratar de acabar a los zombies, cumplir objetivos y misiones en la cual tú estás... tú necesitas salvarte para ver... uff... ya va, déjame matar a este... uff... por supuesto voy a durar como unas 3... unas 3 o 4 carreras de este juego para demostrarles como es la jugabilidad el juego es... de tipo... motor gráfico podemos... podremos decirlo, es que es como... de Steam a diferencia que... los juegos como... Left 4 Dead, los... que son mucho tiro, mucho tiro, mucha ficción aunque esto se especifica y se va más allá de la realidad posible en este caso si ustedes quieren... eh... ustedes piensan o creen que puede ocurrir un holocausto zombie en la tierra, ustedes pueden entrenarse con este juego les... les va a gustar así que bueno, vamos a ver... si logramos... salvarnos y... en fin... esta misión ahorita consiste en... pasar 10 turnos y que venga un helicotero hasta acá... para salvarnos y... por supuesto ganar la partida mmm... 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 oh... Upa... uff... 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 oye, yo no sé por qué mi... mi Steam ahorita está tan lento y si yo tengo un motor gráfico o... una tarjeta buena... tarjeta gráfica y memoria RAM No sé por qué, pero bueno, en fin, a veces pasa, a veces no. Lo bueno de este juego es que con tus pocos recursos limitados, que tienes por lo menos un bate, un palo, una hacha, cosas domésticas. La cual tienes que enfrentarte ante una oleada de zombies, que son como unos 100, te vienen como unos 100. Y alguno de ellos te puede infectar, para ver aquí. Ajá, listo. Ay, tengo que matar a estos nuevos. No more room in the hell, que significa en español, no más infierno en la habitación. Ajá. El juego tiene una cierta cercana temática con los temas relacionados a George Romero y sus películas como The Dawn of the Dead. De las viejas, lo cual, los zombies son lentos y lentos y lentos, pero no sé cómo carajo hacen para matar a las personas. La verdad, bueno, en fin. Ahorita les estoy grabando este video desde esta hora. Son las 12 de la noche, 12 y 41 de la noche. Bueno, no crean ustedes que me voy a aterrorizar, ya yo estoy acostumbrado a... A ver, a ver, a ver, por fin, ya llegó un suplemento.